Ahora vamos a hablar de lo ocurrido en una estación de policía, eso es en el oriente de Bogotá, en la estación de San Cristóbal, donde según las mismas autoridades, dos bandas de delincuentes llegaron casualmente a la misma celda, se enfrentaron los criminales dentro del lugar y dos personas resultaron lesionadas. Fue necesaria la presencia del ESMAD, las personas heridas fueron llevadas a un centro asistencial y al final la policía después de una hora recuperó la tranquilidad en este sitio, en la localidad de San Cristóbal.